Gerard Piqué exige a Shakira que se vaya. Esta es la fecha para la mudanza a Miami con sus hijos. Sin duda el proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué no ha sido nada fácil para ninguno de los dos famosos. Gerard Piqué ha vivido una odisea con el acoso de la prensa tras su separación con Shakira y, es que se ha filtrado mucha información que ha dejado al dueño de Cosmos muy mal parado y que ha manchado su reputación. Es por eso que ya exige que la colombiana se vaya a Miami y para su buena fortuna, ya hay fecha de mudanza de la barranquillera con sus hijos. Sin duda el proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué no ha sido nada fácil para ninguno de los dos famosos y, es que al no dar declaraciones sobre el motivo de su ruptura. Medios de comunicación han hecho su labor de investigación compartiendo algunas teorías de las posibles razones, siendo una posible infidelidad por parte del exjugador de fútbol la más probable, situación que puso al empresario contra las cuerdas. Gerard Piqué ruega a Shakira para que se vaya. Esta es la fecha para la mudanza a Miami con sus hijos. Desde el anuncio de su ruptura, tanto Shakira como Gerard Piqué se mostraron hostiles uno con el otro pero manteniendo la cordialidad por el hecho de que comparten dos hijos y no querían lastimarlos. Dicha relación comenzó a fracturarse aún más cuando comenzó a salir información sobre la supuesta infidelidad cometida por parte del dueño de Cosmos con su actual pareja Clara Chiamarty cuando aún estaba con la barranquillera, por lo que la cantante tuvo que desahogarse a través de sus canciones, causando que la pensa acosará aún más al exfutbolista y a su nuevo noviazgo, situación que provocó que el empresario exigiera que la madre de Sasha y Milan ya se vaya a Miami para tener un poco más de paz. Para la buena suerte de Gerard Piqué, ya hay fecha de mudanza de Shakira con sus hijos, pues de acuerdo con la fuente, Mamarazzis. La colombiana despegará el primero de abril del presente año para aprovechas las vacaciones escolares que tienen los niños americanos y así ten mayor oportunidad de acomodarse en su nueva residencia lejos de Gerard Piqué y Clara Chiamarty. Aunque se tenga estipulado que el dueño de Cosmos puede ir cuando quiera a Estados Unidos a ver a Sasha y Milan y estar con ellos. Cabe mencionar que no solo Gerard Piqué exige que Shakira se vaya de Barcelona, sino también los padres del exfutbolista, quienes ya están hartos del comportamiento de la colombiana en los últimos meses, pues no solo ha atacado con indirectas al papá de sus hijos sino también a John Piqué y Montserrat Bernabéu. Además de que supuestamente la barranquillera les ha hecho algunas maldades al ser vecinos.